Ya, bueno estamos con Juan Pablo Arenas, número 10 conductor del cuadro de Magallanes, gran figura el día de hoy y también se echó el equipo al hombro, recordemos la semana pasada en Santa Barbara con el cuadro Iberia. Juan Pablo, gran rendimiento el día de hoy, tu rendimiento ha sido superlativo, cada fecha ha ido subiendo y gran victorio la de hoy. Sí, contento en lo personal porque en cada partido me sentía más cómodo, ya estoy tratando de dar el 100% toda la semana así, contento por haber marcado la semana pasada y hoy nuevamente, pero en beneficio del equipo así que no solo yo juego, así que son solamente jugadores. Un resultado bastante sólido, con Felipe Reynero, con Junio Fernández y Marcelo Sala, realmente hacen un cuarteto que deja la defensa bastante abierta y la profundidad que les pide Juan Dalí Cortado para poder llegar al corrido. Sí, sí, creo que, como tú dijiste, los tres delanteros que tenemos son muy rápidos, así que eso me favorece a mí igual para lanzarle balones, así que contento por la racha que vamos y hay que seguir adelante porque hay que, en la sexta fecha ya contra el Garzandino, tener que quedar punteros, que es lo que queremos nosotros. Bueno, agradecerte de esta nota, Radio Mendoza 7.1 siempre está cubriendo Magallanes tanto local como visita con nuestros enviados especiales y mucha suerte para el partido contra Melipilla la próxima semana. Sí, muchas gracias, va a ser un partido complicado, vamos de visita, hemos jugado dos veces ya con ellos y no ha sido un rival fácil como son todos los rivales acá en la liga final, pero vamos a ir por los tres puntos que es muy importante para nosotros para seguir en carrera por el partido. Bueno, muchas gracias, y tú, Juan Pablo Arenas, número 10 del cuadro Magallanes, con la Sintucía 7.1 Radio Almendra. Muchas gracias. Muchas gracias.